Estamos iniciando este importante trabajo de lo que será el censo del año 2017. Cuéntenos, ¿qué detalles hay? Así es, realmente el Instituto Nacional de Estadística e Informática está ya, los censos están en marcha. Ya tenemos instaladas las oficinas provinciales en cada una de las cinco provincias, también subprovinciales, donde también se ha firmado convenio con los gobiernos locales, con las municipalidades, asimismo se han formado ya los comités provinciales, donde los alcaldes lo presiden de este comité tan importante, donde todas las autoridades están inmersas para poder apoyar en la sensibilización, en el conocimiento de la ejecución de los censos de población y vivienda. ¿Qué trabajo deben hacer? Este trabajo que tienen que hacer es promocionar sobre todo que el censo se va a ejecutar el 22 de octubre del presente año, solamente va a ser en la parte urbana un solo día, donde se ha declarado ya inamovilidad de la población total para poder ser censados en sus viviendas. Asimismo, también en la parte rural, el censo durará 15 días, del 23 de octubre al 5 de noviembre, donde las casas son dispersas o esto, también nuestros censadores estarán cubriendo, llegando a cada una de las viviendas, al último rincón, donde hay una vivienda, donde hay una persona para ser censada, porque es importante este censo, ya que 10 años ha cambiado el rostro de los pueblos. Realmente no sabemos cuánto somos, cómo estamos, dónde vivimos, qué necesitamos, y sobre todo en las grandes ciudades como Ica, como Pisco, Chincha, Nazca, Palpa, la parte rural se ha trasladado ya a la parte urbana. ¿Cuántas preguntas serán? ¿Qué rol van a jugar en este momento las autoridades de este gobierno regional como municipales? Bueno, realmente ellos son los presidentes de cada comité, que el rol importante es que ellos conocen a la población, conocen los lugares y sobre todo tiene que haber una decisión, una sensibilización para llegar a la población, porque es necesario recoger esta información que va a servir para la toma de decisiones, sobre todo se hace una herramienta técnica, se hace una herramienta política para poder mejorar las vidas de los peruanos. ¿De qué horario será? Porque esta cédula censal contiene 47 preguntas, que es sobre la población, sobre el hogar, sobre la vivienda, para poder construir un mapa de pobreza, cuántos pobres hay en cada uno de los distritos. ¿Los miembros de estos comités están siendo capacitados? Se ha formado un comité y tenemos a nosotros unas cláusulas que han salido en el Decreto Supremo 062, donde se forma el comité de autoridades y donde lo preside el presidente del departamento, el gobernador en las provincias, los alcaldes municipales en los distritos, los alcaldes distritales, y ellos son los presidentes de este censo que están trabajando con nosotros mancomunadamente para poder ver los locales, la difusión, el reclutamiento que se nos viene ya para poder reclutar a los jefes de zona, jefes de sección y también a los censistas, ya que acá en nuestro departamento vamos a tener más de 18 mil personas que estarán recorriendo ese día 22 de octubre y también tendremos censos especiales donde censaremos en los hospitales, en las cárceles, a los niños o a la gente que no tiene vivienda también, a la gente, por ejemplo, en la calle, a las personas que están con alguna demencia o niños pobres o que duermen en los puentes, pues esto vamos a tener que censar. ¿Hay respuesta hasta el momento de las autoridades municipales? Así es, tenemos firmado un convenio de cooperación interinstitucional sobre todo la importancia, porque esto también sirve para dar el presupuesto, para el FONCOMUN, para realizar obras públicas. No tenemos actualizados los datos, solamente el censo nos va a dar la realidad de cómo estamos, cuántos somos hombres, mujeres, niños, de qué edades y qué necesitan. Va a haber preguntas en este censo, por ejemplo, sobre etnicidad, que por primera vez en la historia se va a preguntar cuál, qué raza o a qué perteneces, si es negro, si es cholo, si es gringo, si es japonés o qué raza tiene la autoidentificación de las personas. Asimismo también hay otra pregunta sobre discapacidad, cuántas personas son discapacitadas en este hogar y qué tipo de discapacidad, si tiene seguro o no tiene. Entonces, este censo va a servir para políticas de salud, políticas de educación, políticas de transporte y en marco general para poder mejorar las vidas de los peruanos, porque también construiremos el mapa de pobrezas. Ok, muy amable. Gracias.